Este león tiene muy buena pinta, seguro te quedará súper bien. Esperemos que quede bien. Tengo mucha confianza, realmente cuando ya he hecho un diseño, cuando ya he estudiado un referente, tengo confianza en que las cosas queden bien. El problema con el que a veces nos encontramos, amigos, es que a medida que va avanzando el proceso, la cosa no queda inmediatamente como queremos que quede. A veces como que nos estresamos e incluso dejamos de hacer nuestro cuadro. Amigos, esto no es cocina. Si fuera cocina, grave porque se te quema el huevo, ¿ok? En la cocina se te quema el huevo, se te quema el pan. Aquí no se nos va a quemar nada. Aquí si de pronto nosotros vemos, no, de pronto está quedando un poquito raro, pues no importa porque podemos parar, pensar, dejar descansar el lienzo y después volver con una cabeza mucho más fría.